Voy corriendo por calles desiertas Voy pensando en tu voz Estoy mirándote a ver si te despiertas Y atrás me envuelve tu olor Soy la esperanza de puerta abierta Soy un eclipse en tu sol Estoy durmiendo a ver si me despiertas Porque te sobra mi calor Pero algo me implica Y no puedo dejar de pensar Pero algo me implica Y yo soy tan buen criminal Voy sintiendo tus velas dispuestas Hoy tras tu pulso veloz Estoy en dudas esperando tu respuesta Mientras convoco a tu sudor Soy la caricia que pido de vuelta Soy fugaz como arrebol Estoy en llamas Y él es la respuesta Porque se quiere hacer vapor Pero algo me implica Y yo soy tan buen criminal Pero algo me implica Pero algo me implica Y no puedo parar de pensar Tu aliento me intoxica Tu aliento me intoxica Yo te siento y te vuelvo a operar Tu aliento me intoxica Tu aliento me intoxica Tu aliento me intoxica Tu aliento me intoxica Y yo soy tan buen criminal Y yo soy tan bueno 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 Gracias.